Le tapó la trompa y lamentablemente... A ver, a ver... No, no, no se quedó, no se quedó, no... A ver, ¿se paró? Sí, parece que sí, eh... Sí, justo hizo... No, ¿se paró? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, sí señor, sí. No lo digo. Pasa. Ya pasó, con suerte ya pasó. Sí, señor. Que leche, esa cagada, tía. Que leche, tira la perra esa, eh. ¡No vale, vale!